Música Cuando la tarde de invierno se dan y veces y los bolivos viejos rebeñadores están cuando el sol sale a los cielos celestes y los vitales que están a la deputada cuando agua clara corre por los arroyos y la campiña y la viena de humedad cuando el romero sienta los instintos y soporta la tarde de final un niño nace como cada diciembre y al abrigo de su gente y su ciudad muchos años como el primer y el primer que se dene tanto siglos de historia hay que ser de la iglesia que se dene ¡Gracias! 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 Bueno, pues, muy buenas noches y deciros que es un placer para nosotros, la Asociación de Veranistas de esta localidad, junto con el Ayuntamiento de Chipiona, el muchísimo Ayuntamiento de Chipiona, en este caso también la delegación de fiesta con la que colaboramos estrechamente, especialmente darte las gracias a ti, Madre Santísima de Regla, por permitirnos y acogernos en tu casa por primera vez para dar un pregón de Navidad. Y gracias a tu guardián, Juanjo, por no haber puesto ninguna pega en ningún momento para que este acto se celebre aquí. Gracias a nuestra pregonera, porque en ningún momento dudó a aceptar el ofrecimiento que le hicimos. Y yo no me extiendo más, gracias al coro, por esa bonita villancico que habéis comenzado. Y os dejo con la palabra del rector de Regla, que va a ser el presentador de la pregonera. Gracias. Señor alcalde de esta villa, don Luis Mario Aparcero y miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Fraternidad Franciscana, colaboradores, hermanos de los distintos grupos del santuario, amigos, amigos y hermanos, Emma Miranda, y en tu nombre a la Asociación de Belenistas de Chipiona, coro de la Palmicha, que tantos quiero y que me sacáis de tantos aprietos, tantas veces. Personas que nos seguís por nuestro canal YouTube, Santuario Nuestra Señora de Regla Franciscana, querido Miguel Gallardo, y por supuesto querida Marina Bernal, que vena es guapísima. A todos los presentes, mi deseo de paz y bien. Creo que estamos viviendo un momento único, pues nunca se había declamado el pregón de Navidad en el santuario. Y hoy lo hacemos, además, por parte de Marina Bernal. Es, según mi pobre parecer, una apuesta por unir la belleza, el arte, la comunicación, la espiritualidad, el sentimiento, la cultura y muchas cosas más. Y hacerlo en un lugar donde se da ese embrujo de forma espontánea y sencilla. Chipiona es regla en su máximo exponente. Y regla es lo más puro de Chipiona. La Virgen de Regla, vestida al uso de Inmaculada, como no puede ser de otra forma en un convento franciscano en el periodo de Adviento, y como una vecina más de esta bellísima localidad, va a ser testigo de la humanidad y el sentimiento, unido a la preparación profesional y sencillez de esta sevillana que tan a gusto se siente chipionera. Hablar de Marina es bien fácil, porque se pone su nombre en San Google y salen muchísimas referencias, pero sobre todo porque es una mujer mediática. Y su obra queda reflejada en tantas obras de arte como ella nos ofrece por medio de su trabajo, que no es otra cosa que reflejar su vida entera. Deciros que no soy para nada objetivo a la hora de su presentación. Coincidimos a menudo en eventos en los que nos vemos envueltos, pero que ambos sabemos que nos encantan. Yo, por mi parte, me siento admirador y aprendiz de tanto como ella sabe poner en valor y transmite. Ella sabe captar mi atención, aunque sea aún en la hora de la siesta. Entre sus muchas cualidades, es capaz de expresar mucho de manera directa y sencilla. Yo creo que voy a ser más largo en la presentación que ella en el pregón, pero ya veréis el contenido. No habla de ella, pero su trabajo se define en sus palabras y escritos blancos. Pero ella sabe, como nadie, ponerle colores. Sabe sonreír, aún en las peores noticias. Y deja mostrar la niña que hay en su interior, sobre todo en las carcajadas que de vez en cuando nos regala. Ahora, no quiero olvidar en esta presentación una frase de Oscar Wilde que dice La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Pues bien, nos encontramos ante una mujer que rompe esta definición, pues Marina lo mismo hace prensa escrita como televisión y radio. Escribe libros, así como reflexiona en los medios digitales. Y todo lo hace con una gran profesionalidad, humanidad y hasta con la impresión por parte de los que estamos a la otra orilla que lo que hace es fácil. Ah, y por si todavía no es poco, la muchacha sabe también hacer una fotografía, las más buenas del mundo, y presentar hasta lo impresentable con la calidad y calidez que solo una sevillana chipionera sabe hacer. Aunque sé bien que Marina no se sitúa precisamente entre los fogones de la cocina, hoy se me antoja contemplarla en esta cocina de la comunicación donde hay que administrar y medir muy bien los condimentos y saberlos mezclar con arte y salero para que el resultado sea óptimo. Marina lo hace como nadie, cuidando la presentación, que se me antoja azul como su propio nombre y el mar de Cádiz que tanto ama, pero sobre todo poniendo grandes dosis de amor al ser humano y a la obra de la creación que es rojo como los adornos del santuario hoy y sus propios zapatos, color de la Navidad y del amor con mayúsculas. ¿Sabe? Elaborar la mejor presentación, la crónica más emotiva, la explicación más exhaustiva, así como recoger el testimonio más personal poniendo en valor, como si fuera ella misma, la experiencia del prójimo. ¿Qué te gusta meterte en estos risos, Marina? Y qué bien sale de todos ellos, como hoy estoy seguro que vas a salir de este. Marina Bernal, pregonera de la Navidad de Chipiona 2021. Todo un cartel grande para un año que reanuda a medias las actividades en muchos ámbitos, pero que deja entreabierto aún el horror que seguimos sufriendo. Seguro que sabes encender el fuego de la ilusión como si fuéramos niños, el deseo de vivir el espíritu navideño como hermanos de una misma familia, el arte de esta tierra en todo lo que se propone vivir como parte integrante de ella y una de sus mejores representaciones. Un nuevo hito para ti pregonar la Navidad, la Navidad chipionera y franciscana, a la luz de quién eres y cómo lo vives. Sin haber leído ni tan siquiera una línea ni una palabra de tu pregón, lo auguro de máxima calidad, lo presumo lleno de amor por esta chipiona que tanto amas, por su Virgen de regla, el santuario, la playa, sobre todo por la parte que baña tus reflexiones, trabajos, libros y hasta la puerta de tu casa chipionera. Seguro sabes meternos en este diálogo que tienes tan especial con la Virgen y reivindicar la Navidad de verdad. Navidad que sabe a experiencia familiar, de amigos que comparte, amparada siempre entre las dos familias religiosas que hacemos en Chipiona de vecinos tuyos, las hijas de la caridad y los franciscanos. Que os queremos y bien sabemos que os inundamos en nuestros carismas de servicio, de sencillez, de fraternidad, de amor a los niños, especialmente a los más necesitados. Y que tú nos acompañas junto con Miguel y nos haces ver la vida como si de tu objetivo de la máquina de fotografía se tratara. No vas a olvidar a Rocío, nuestra Rocío, que también conoces y acompañas desde hace tantos años. Se me antoja pensar en esta tarde cómo estará diciendo a la madre de reglas del cielo, Madre, venga, arréglate, que no nos podemos perder lo que esta niña también plantea, va a decir en tu santuario esta tarde acerca de la Navidad. Y de camino al balcón del cielo, donde ellas dos van a ver y escuchar sin parpadear a Marina, la Virgen regla para nosotros, le dirá a la más grande, anda jurado, vamos a entonarnos, venga, canta a ver si el niño se queda dormido y la sentimos bien. Que a este no hay quien lo duerma hoy. Cántanos. Eso de na, 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 na. Duérmete niño mío, mi niño chiquetito, corazón de tu madre. No te sientas solito, porque al laito tuya tu madre está dándote paz y felicidad. Duérmete ya, mi amor. Y el divino Fagal, como a mí me encanta decirle, sabio como él mismo es, sabiendo que lo que se pregona es su propio nacimiento, aunque la Virgen lo haya dejado hoy sin siesta para que caiga rendido, tiene los ojos como las ventanas abiertas a la playa de reglas. Y por lo bajini, como si de un mago de oriente se tratara, parece que balbucea, no ni nada, que me voy a quedar yo dormido si es Marina la que hoy me va a pregonar. Pues así estamos todos, Marina, diciendo por lo bajito, no ni nada, que nos vamos a perder nosotros lo que Marina nos va a decir esta noche. Si nombraba al principio a Oscar Wilde, me gustaría acabar comentando un pensamiento de Charles Dickens, que afirmaba, honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Pues bien, amigos y hermanos, todos los que estáis aquí en el santuario y nos escucháis por streaming, empecemos a honrar en esta noche la Navidad de nuestros corazones gracias a lo que Marina nos invita a vivir y procuremos guardarlo en las bodegas de nuestro corazón para que sea Navidad durante todo el año. Marina, invítanos a vivir la Navidad a dos voces, como tus programas, viviendo la vida y haciéndonos participar en la tarde. Le ruego un fuerte aplauso a Marina Bernal Guerrero, pregonera de la Navidad de Chipiona 2021. ¡Aplausos! 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 Casualidades de la vida! Muchas veces convergen una serie de casualidades, coincidencias, señales. Hoy, que es el Día de la Melagrosa, las hijas de la caridad son mis vecinas, mis grandes amigas, a las que admiro profundamente la labor que hacen. Estamos aquí, en el Santuario de Regla, por primera vez, delante de la Virgen de Regla, Santuario Franciscano. Fue San Francisco de Asís el que comenzó con la tradición de los Belénes. Y me vais a permitir, para mí es un honor y un orgullo estar hoy aquí, en Regla, es el epicentro donde nace Chipiona. Pero me vais a permitir que hoy quiero dedicar especialmente este pregón a un gran amigo que es de Regla, que simboliza la esencia de lo que es este pueblo, esta tierra y de lo que es Regla, y que es una persona con el corazón, con las puertas abiertas. Él es Navidad. Mi amigo Bernardo Caro Caravallo, un enorme abrazo desde aquí y seguro que la Virgen de Regla le manda toda la energía que necesita. A Bernardo y a toda su familia. Madre, en la puerta hay un niño. Pues dile que entre, que entre sin miedo, que pase, que hay sitio. Que entren en vuestras vidas siempre los niños, las niñas, la infancia, que es el futuro. Ese colectivo tan frágil que necesita fundamentalmente cariño y seguridad. Crecer en el amor es la única garantía de alcanzar la felicidad. Donde hay niños hay esperanza. Donde hay niños hay futuro. Pero donde hay niños no siempre hay alegría. Ellos, que deberían ser el sector más protegido de la sociedad, por desgracia, no siempre pueden disfrutar de sus derechos. Hace una semana, el pasado 20 de noviembre, se celebraba el Día Universal de los Derechos del Niño y la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en el año 59, pero no fue hasta 1989 cuando se firmó la Convención de los Derechos del Niño de obligado cumplimiento para todos los países que lo firmaron. Los niños están protegidos por la ley, pero también es nuestra obligación estar alerta, porque muchas veces el dolor del niño es silencioso. Se manifiesta en conductas incluso agresivas. Y un niño no tiene capacidad de entender o de identificar los comportamientos, no tiene las herramientas para defenderse y todos tenemos la obligación de implicarnos en la protección a la infancia. Y para ello, además de las leyes, contamos con la educación y con la formación. La educación como la llave maestra que abre todas las puertas, que permite conseguir logros que parecen imposibles. La cultura del esfuerzo, que es lenta, progresiva, pero que siempre da sus frutos. Vivimos en la sociedad de la prisa y de la inmediatez, donde fomentamos respuestas rápidas que carecen de reflexión. Necesitamos ser conscientes de la necesidad de tiempo para madurar ideas, para asimilar conceptos, para comprender y para aprender. El tiempo es nuestro amigo, no nuestro enemigo. El tiempo, la educación y el respeto. Los ingredientes adecuados para ayudar a crecer a una persona, para formar hombres y mujeres que el día de mañana ayudarán a formar a otros hombres y a otras mujeres. La educación se recibe primero en casa y la formación en las escuelas. Padres y profesores son un equipo que tienen que unir fuerzas y esfuerzos por un objetivo común, ayudar a crecer desde la seguridad y el apoyo, con flexibilidad y disciplina, con capacidad, para motivar el aprendizaje y despertar la curiosidad por aprender y por saber. Fomentemos la lectura en los niños, la lectura comprensiva para ampliar su mente y sus conocimientos. Alentemos la escritura. Aprender jugando es la manera más fácil de hacerlo. Escribir es también aprender a pensar, sintetizar y ordenar ideas. Si sabemos comunicarnos, haremos nuestras vidas más fáciles. Ayudemos también a gestionar las emociones, a canalizar la rabia y transformarla en energía, a reconocer la ira y aplacarla. Las emociones tienen que exteriorizarse, la tristeza, la decepción, la frustración. Todas conviven con la alegría, con la esperanza y con la motivación. No se trata de dejarlas a un lado, sino de reconocerlas y aceptarlas. Vivirlo todo, pero vivirlo eligiendo lo positivo y lo que guardamos en la mochila y lo que nos sirva fuera. Madre, en la puerta hay un anciano. Pues dile que entre, que entre en todo, que pasen, que hay sitio. La importancia que tiene la experiencia. La sabiduría de haber vivido que se convierte en una guía para ayudar a encaminar otras vidas. Las opiniones de quienes nos precedieron, qué valiosas son. La dignidad de la ancianidad. Y cuando se ha dado todo y se siente que ya no se es de utilidad para los demás, qué duro de asumir. Y qué gran error. Las personas vividas son las más necesarias. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros mayores. Debemos hacer un ejercicio de autocrítica para entender si verdaderamente estamos siendo justos con ellos. Si estamos desarrollando nuestra paciencia como ellos hicieron antes con nosotros. Si correspondemos a su generosidad. Si empatizamos con su visión al final de la vida. Cuando las energías y las fuerzas no son las mismas de antes. Cuando surge el miedo a la enfermedad. A la angustia por no saber qué deparará el futuro. A la incertidumbre de la soledad. No es necesario que llegue la Navidad para visitar a los abuelos, para acudir a los centros de mayores en los que las horas pasan con tanta lentitud. La compañía se necesita todo el año. Las sonrisas alimentan y dan vida. Las charlas sin prisa. Y el interés por las pequeñas rutinas de cada día. Y si tenéis la gran suerte de tener a vuestros padres y a vuestros abuelos cerca. Recordarles cada día cuantos los queréis. Agotarlos a besos y abrazos. No dejaros nunca un te quiero guardado. No deis por sentado que ellos lo saben. Porque los años aumentan la sensibilidad. Y casi como por arte de magia se retorna la infancia. Y las personas que nos parecieron los más fuertes e indestructibles se convierten en frágiles como el cristal. En corazones al descubierto. Sin piel que los proteja. sufriendo por cosas que a nosotros nos parecen que no tienen importancia. Y son precisamente esas pequeñas cosas las más importantes. Porque les importan a quienes nos importan. Madre. En la puerta hay una mujer que llora. Pues dile que entre. Que entren todas las mujeres que lloran. Que pasen. Que hay sitio. A día de hoy sigue habiendo mucho trabajo por hacer para cambiar conciencias. Se trata de educar en el respeto y la igualdad. Es un trabajo conjunto de hombres y mujeres. Igualdad en el trato, en el salario, en las oportunidades. La igualdad solo llega a través de la educación, de la formación y del conocimiento. Iguales sin distinción de sexo, de raza, de religión, de estrato social o económico. Iguales para poder decidir un futuro vocacional y prepararse para él. E iguales en el destierro de la violencia en todo tipo de relaciones. Porque quien bien te quiere no te hace llorar. Quien te quiere te hace reír. Te hace entender el porqué de las cosas con argumentos. Se alegra de tus éxitos y los comparte. Sufre con tus frustraciones e intenta aliviarte. Y sobre todo, disfruta viendo que te quiere mucha gente. Quien bien te quiere te apoya en tus decisiones. No utiliza el posesivo. No te pone condiciones. Quien bien te quiere te quiere libre e igual. Te quiere sin ponerte entre la espada y la pared. Amor es entrega sin pedir a cambio de evolución. Cuanto daño hacen las películas y los cuentos que presentan a la mujer débil y necesitada del rescate de un príncipe. Las mujeres no somos princesas. Somos personas que podemos escalar las torres de los castillos para liberar a quienes viven secuestrados por ese falso concepto del amor. El amor como posesión. Y el amor no encierra. El amor te libera. El amor no es uno solo y en exclusividad. El amor te da las alas para volar y no cuestiona tu capacidad de elegir. Te afecta tal y como eres, con tus virtudes y con tus defectos. Te ayuda a sacar lo mejor de ti. Y no te quiere transformar en otra persona. Tanto amor como modelos de familias, de pareja y de relaciones. El 25 de noviembre, hace solo unos días, se celebró el día contra la violencia de género que, por desgracia, sigue haciendo falta un día para visibilizar un mal tan arraigado aún en la sociedad y que solo se puede combatir a través de la educación, de la formación y del conocimiento, sin ocultar ni callar lo que es un delito ante la ley y atenta a la dignidad de las personas. Madre, en la puerta hay una persona enferma. Pues dile que entre. Que entre. Que entre en todas las personas que están enfermas. La salud. Lo único indispensable para vivir. La salud física y la mental. Porque, afortunadamente, ya se habla de la importancia de la salud mental y la necesidad de visibilizar un problema grande que se ha agudizado bastante en el último año. Todos a lo largo de nuestra vida podemos necesitar acudir a un profesional y no tiene que ser un estigma. Qué importante es saber usar las palabras adecuadamente. Muchas veces, a la ligera, todos utilizamos palabras que pueden convertirse en puñales para hacer daño. Las palabras nos pueden reconfortar, pero también nos pueden hundir. Una palabra puede ser un salvavidas o puede convertirse en una piedra que te arrastra hasta el fondo en un momento de tu vida. El tono, la forma de hablar, el respeto que todos merecemos. Pensemos antes de hablar. Empaticemos con el que sufre la enfermedad. Los diagnósticos corresponden a los doctores, no a los que hablamos y comentamos. En este mes de diciembre, que va a comenzar la estancia en hospital, parece que se hace todavía más dura. Cuando todas las familias tienen cita obligada para el encuentro, algunas deben pasar esta fecha separado o convalescientes por la enfermedad. Recordemos que regalar tiempo y compañía puede ser una medicina muy beneficiosa. Existen estudios que aseguran que el estado anímico de un paciente influye en su recuperación y en la mejor asimilación de un tratamiento. La compañía es fundamental para el enfermo. Hace sus horas de espera más llevadera. Aprendamos a utilizar la paciencia, a contagiar optimismo y esperanza, a entender sus miedos y sus momentos de debilidad. Y hacerlo siempre de buen grado, sin esperar el reconocimiento ni la devolución. Y permitidme que, en este apartado que hablamos de salud, recordar que también donando sangre regalamos vida. Los hospitales están siempre necesitados de donaciones. Y si, además de donar sangre, nos hacemos donantes de órganos, seguiremos multiplicando la vida después de la vida. Me gustaría aprovechar y enviar desde aquí un fortísimo abrazo al personal sanitario por su trabajo y por su entrega. Durante todo el año, durante todos estos años, pero especialmente en este último año y medio. Profesiones que solo se entienden desde la vocación absoluta. Profesiones que no tienen el reconocimiento económico que merecen y, por desgracia, tampoco a veces el respeto. La sanidad y la educación son los cimientos fundamentales de cualquier sociedad. Cuidemos nuestros cimientos, valoremoslos y velemos por ellos, por su calidad y por su crecimiento. Madre, ¿en la puerta hay alguien que sufre? Pues dile que entre. ¿Qué pasa? Que pase todo el que sufre, que aquí hay sitio. Que entre siempre, no solo hoy, que se anuncia la Navidad. Que entre cada vez que necesite consuelo, ayuda o necesidad de ser escuchado. Porque la disposición a ayudar debe estar presente cada día como una filosofía de vida. Dejemos abiertas todas las puertas, las ventanas, deshagámonos de cerrojo, derribemos muros y construyamos puentes. Los puentes del entendimiento, del encuentro. Porremos las ofensas del pasado. Aprendamos a perdonar y a perdonarnos. Fijémonos en la mente limpia de los niños, de tantos niños que hay hoy aquí. Que discuten, que se pelean y al día siguiente se reencuentran para jugar. ¿Cuánto tiempo se pierde la vida recordando un mal gesto, una mala palabra, un comentario desafortunado? ¿Cuánta energía se invierte en el rencor? ¿Cuánto desgaste produce la necesidad de venganza? ¿Seamos capaces de olvidar lo que no tiene solución, de construir otra vez empezando de cero y de transformar las relaciones? Hermanos que dejan de hablarse por una herencia, matrimonios que cuando se rompen olvidan que una vez hubo amor. Amigos que en algún momento de la vida nos fallan o a los que nosotros hemos fallado. Todos cometemos errores y todos sufrimos por las equivocaciones ajenas. Pongamos el contador a cero, borrando lo que no nos gustó del pasado, asumiendo los errores y aprendiendo de ello. Por eso, dejemos siempre la puerta de nuestro corazón abierta, de par en par, sin condiciones. Hagamos sitio hoy, que anunciamos la Navidad y durante todo el año. Que no tengamos que esperar casi doce meses para ser mejores, para empatizar y para ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Regalemos tiempo, atención e interés. Cultivemos la paciencia y busquemos siempre el entendimiento en las diferencias. Por todos esos que llaman y llamarán a nuestra puerta y por nosotros mismos. Porque la felicidad solo se entiende cuando se comparte. Y el amor es lo único que se multiplica cuando se reparte. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Bueno, pues, verás, yo me he quedado un poco sin palabras ante este pregón. Ya lo avisó ella. En el pregón de una periodista. Ajá. Ya lo avisaste ayer. Ayer, en el acto de presentación de la Navidad, ya lo dijiste. Dijiste que iba a ser un pregón de una periodista. Pero claro, esa periodista también tiene corazón. Y esa periodista ha sabido llegar seguro a los corazones de todos. No hace falta ser sensiblero en la Navidad, hablar de la Navidad de forma típica, como solemos hablar. Hablado justo en cada uno de los sitios donde hay que dar y lo que es la Navidad. Yo estoy seguro que el niño Dios, cuando el 24 nazca, va a estar más informado del mundo y de lo que pasa en el mundo que en ningún año. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros, aprovechando que Juanjo ha hecho una referencia preciosa en su presentación. Ha sido de mayor calidad literaria su presentación que mi pregón. Juanjo ha dicho, honremos la Navidad, honremos a la Navidad, honremos a la vida y honremos a las personas que tenemos al lado. Yo creo que ese es el sentido verdadero que debemos tener para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ahora me enseño, pero es una representación del Castillo de Chipiona, que es uno de mis rincones favoritos y donde además hemos presentado algunos de los libros. Muchas gracias. Y bueno, lo diremos muchísimas veces porque cada día la Navidad llega antes y estamos felicitándonos continuamente. Pero bueno, siempre que sea eso, ¿verdad?, mejor que otra cosa. Muchas gracias y buenas noches.